Hola, ¿qué tal? Bienvenidos bien al canal. Espero se encuentren muy, pero muy bien. Yo estoy feliz de poder estar aquí nuevamente y bueno, les traigo este video de productos terminados porque, pues sí, ya son varios y bueno, pues yo espero que se nos detengan al menos un poco. Tengo unos saludos pendientes. Bueno, ahorita diré dos solamente porque no encuentro mi cuaderno y yo sé que se van a molestar, pero es que no lo encuentro, entonces, bueno. Saludos para Cristi García y también para Joviedo, Joviedo4, que creo que es su nombre de usuario en Instagram. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, vamos a comenzar. Si no se va a hacer eterno este video y no quiero que sea tan largo. Voy a comenzar con este producto de Avon Solutions. Este era, se llama Balance Night y era un, este, un gelecito. Sí, un gelecito así transparente. La verdad me costó mucho terminarlo porque la verdad no me agradó del todo. Si lo utilizaba y eso que era para pieles, bueno, era libre de aceite y era para pieles de grasas amixtas. Y si lo utilizaba todos los días, yo sentí que me sacaba granitos, este, bueno, así como que me salía así algún brote de espinilla y así. Y yo digo que sí era este producto porque la verdad, como que sí te, sí te hidrata, pero como que te hidrata. A mí, en mi caso, me hidrataba como que de más. Y no sé, no, no, batallé muchísimo para acabármelo porque, pues sí, o sea, aparte que con muy poco solamente aplicaba en esta área que era la área T, en esto de aquí, en esto de acá. Pues no, porque no lo sentía así como que necesario. Y la verdad es que sí, sentía yo que me sacaba como de repente brotes y no, es un producto que la verdad no volvería a comprar por esa cuestión. Y aparte que lo tenía que retirar en la mañana y de repente estoy como un poco perezosa con ese sentido. Entonces yo creo que este producto no lo compraría, pero bueno, eso es en base a mi experiencia. Y bueno, tengo otro producto por acá que es una mascarilla para el cabello que contiene aceite de nuez. Este producto contenía 250 gramos, o sea, un pedazo de bote así enorme, como pueden ver. Y está totalmente terminado. Es de la marca Natura y, bueno, es de la línea Plant. Y esta era una mascarilla para un cabello químicamente tratado. Y, o sea, que se tiñe o así, ¿verdad? Que son este, que hacen luces o ese tipo de cosas. Pero bueno, yo no me tiño el cabello. Y, bueno, yo no me fijé en ese tiempo que era para esa cuestión. Pero la verdad es que se siente muy rica la mascarilla. Es muy, muy nutriente. A mí me llegaba hasta controlar un poco el frizz del cabello. El aroma, el aroma es riquísimo. Este, sí te dura el aroma. Bueno, al menos en mí sí duraba bastante el aroma. Y, no sé, me gustó mucho. Y probablemente si llego a ver alguna consultora Natura por aquí, cerca de mi casa, probablemente lo llegue a adquirir. Porque sí vale la pena cada peso que pagas por ella. Es un poco costosa. Este, un poco no, bueno. Un poco, bueno. Bastante costosa. Pero vale la pena y aparte te rinde muchísimo. Con muy poco producto tienes. Y a mí me duró mucho tiempo. La verdad es que dura mucho. Y vale la pena cada peso que pagas por ella. Otra de las cosas que terminamos, digo terminamos, porque mi mamá también lo utilizó. Es este perfume de la marca Avon. Y es el Sweet Honesty Flower. Y la verdad está muy, muy padre. Muy, muy fresquito. Este, el aroma pues no te dura así como que mucho, ¿verdad? Pero lo puedes intensificar un poco con el rojet que ellos venden. Que creo que por aquí lo tengo. Bueno. Como con este tipo de, de, de perfumitos chiquitos. Y bueno, pues, eh, está bien. El aroma es muy fresquito. Me gustó. La verdad es que, eh, ya, pues ya no tiene nada. Y ya tenemos otro en uso. Y probablemente sí lo vuelva a comprar. Eh, es, es muy económico. Ok. Seguimos con estas tres sombritas. Que son de la marca Wet n' Wild. Es la Brulee. Y esta. Esta es la 285B. Esta les digo es la Brulee. Y esta es la otra, la 252B. Eh, las terminé. Y la verdad no las compraría de nuevo. Son muy tizosas. Y se quiebran muy fácilmente. Así que las individuales, no. No, para nada. No las compraría. Eh, o no sé si a mí me salieron malas. No sé. Pero la verdad yo no las volvería a comprar. Y bueno, tengo este desmaquillante. Desmaquillante. Tengo este kit esmalte. Eh, y la verdad tiene, eh, un bonito aroma. El aroma es de cereza. Y la verdad huele bien. Eh, pues es como un kit esmalte normal. Común y corriente. La verdad es que probablemente pruebe algún otro de algún otro aroma. No lo sé. Pero es muy barato. Así que bueno. Bueno, pues este es otro producto que ya, ya terminé. Y, y pues sí, o sea, es, es, es un kit esmalte normal. Ok, seguimos con cosas de maquillaje. Sigo con este lápiz de Jordana que ya tiene una eternidad ahí. Y la verdad es que lo, lo desecho porque siempre, desde que lo compré, me tocó un producto como muy seco. Y la verdad es difícil para utilizarlo en la línea de agua y, y ya. O sea, ya me fastidié de él y ya. Ya lo voy a desechar. Este es el número 21, Night Brown. Y es muy bonito el tono y todo, pero es muy seco. No, no sé si se me saldría malo, no sé. Ya tiene mucho ahí, entonces, ya. Hay que decirle adiós, ¿no? Tengo más cositas de maquillaje. Tengo este concealer de la marca Natural. Natura Beauty. Bueno, no se va a ver, pero bueno, es de la marca Natura Beauty. Que esta es del libro de Arabella. La verdad, todavía tiene un poco ahí, pero este concealer tiene años ahí. Y la verdad, yo creo que ya está más que caducado. Y decidí ya desecharlo por esa cuestión. Es un concealer así, de doble función. Esto si lo ponía sobre la base, decía que iluminaba, cosa que yo casi no noté. Pero en fin. Cubre bien. No está nada mal. Probablemente si lo llevo a ver por ahí, lo compre. Tengo este labial. Sí, que es de los Revlon Butter. No sé cómo se llamaban. Bueno. Es de Revlon. Y este en particular era el 050. Y no sé si se vaya a ver el tono. Pero pues es que hasta ya le saqué ahí un poquito del labial. Y ya, o sea, ya le decimos adiós. Y están muy bien. Lo que pasa es que en tiempo de calor se van bien rápido. Pero bueno. Tengo este otro bálsamo. Bálsamo labial de la marca Renova. Este es en el tono, bueno, es el clásico. Y miren, hasta le saqué también ahí. Es así blanquito, pero pues no te queda, no te queda, no te da color ni nada. Es muy bueno. La verdad es que me gusta mucho. Es el aroma. El aroma pues sí como que no así como muy de mi agrado. Pero está muy bien la consistencia de este bálsamo labial. Así que ya lo he comprado en ocasiones anteriores. Pero pues siempre se los doy a mi mamá. Y bueno, pues sí está muy bien. La verdad es que si llego a necesitar alguno, pues probablemente lo compre. Aunque ahorita ya tengo varios y no creo comprarlo. Pues próximamente. Tengo este otro labial. Tengo este otro labial que no tiene marca. No sé de qué marca será. Este me lo regalaron. Y bueno, este era el tono. Era un tono así como moradito, lilás. No sé. Este, bastante hidratante. Me gustaba mucho. Y por fin, le di fin. Y este era el número 400. Y pues sí, bye. Ya, o sea. Dos labiales menos para que vean que sí los uso. Y bueno, tengo este rímel o máscara o pestañina o como lo quieran llamar. Y este era el famoso negro supremo. Que la verdad sí les deja negritas las pestañas. Pero no me gustó. La verdad es que el cepillo es hiper mega ultra grande. O sea, es que tengo el ojo bien pequeño yo. Y me manchaba cada rato la consistencia. Tampoco, así como que. No lo que hice mucho. Y no, no. No, no. Yo no puedo con esto. Entonces, la verdad no pierdo tanto. Porque me costó como 20 pesos. Pero no, no lo volvería a comprar. Es de la marca IM. La verdad es que no me gusta. Tengo este concealer también de Avon. Es de Color Trends. Pues está bien. Está pasable. Lo único que. Si llegas a apachurrarte más esto. Te sale un montonazo de producto. Que es el único defecto que le veo. Ya ahorita ya en los últimos. Estaba como que separando las. Como que separando los componentes. Y por eso decidí ya. Ya desecharlo. Y de hecho ya casi no tiene. Digamos que nomás es lo que tiene aquí embarrado en la. Embarrado. Lo que tiene en el plástico. Porque pues ya prácticamente no tiene nada. Y tiene una cobertura media. O sea, no te cubre tanto. Si tienes ojera muy prominente. No creo que te la llegue a cubrir así totalmente. Pero pues si quieres salir así como que nada más utilizarlo como algo de diario. Pues probablemente te funcione. Y no sé. Yo creo que no lo compraría porque. Por el empate. Probablemente por eso no lo compraría. Otra de las cosas que tengo es este top coat. De la marca Quick Drew. Y es que pues ustedes ven que está lleno esto. Está lleno. Yo sé. Irán ustedes tendrán mucho dinero para tirar las cosas. Pero. Es que. O sea. No. Esto no sirve. La verdad. Esto no sirve. No se seca rápido. Aparte que tiene un olor. Que. Jesucristo. Redentor. Tiene un olor que te puedes quedar ahí. Bien. Este. Mareada. Este. Dime decir otra frase. Perdón. Este. Y. No te. O sea. No. No sirve. No. 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 No sirve. Es una porquería esto. Entonces. Lo tiramos. Y bueno. Solamente me quedan dos cosas. Que. Bueno. Esta la es la para el final. Tengo este labial. Que es de Maybelline. De los. Estos que duraban. Catorce horas. Estos de los. Colores. Estoy creo. Algo así. El. Lipstick. Super steak. Ok. Era un tono así. Como de esos de Nemo. De esos de Nemo. Era un tono así como naranjoso. No sé. Este. Ya ni se ve el tono creo. También le saqué un poquito. Pero ya. O sea. Ya le di. Ya. Ya lo utilicé. Ya se acabó. Ya. El tono no sé. Porque creo que le quité el. El stick. No sé cuál será. Ay. Pero todavía huele rico. Huele como a. Como a frutilla. Como a esos chicles de. De frutas. Así. Y bueno. Pues. Otro labial más. O sea. Que fueron tres labiales. Que ya. Les decimos adiós. Ok. Seguimos. Con. Esto. Que es una BB cream. Bueno. Aquí dice. Que es una BB cream. Es de la marca. Natura. Ok. Esta traía. 30 mililitros. Traía protección solar. Del 20. Creo. No. Del 30. Y bueno. Yo tengo una reseña. Acerca de esta BB cream. La verdad. Es que me gusta. Mucho. Lo único. Que. Se me olvidó. Mencionar. En esta. Reseña. Es que. Es un poco. Pesada. La. La BB cream. Esta. Si. Aplicas. Necesitas aplicar. Una capa. Pues ligera. Muy muy ligera. Porque si aplicas. O si aplicas. Otra segunda capa. Este. La verdad. Es que se siente. Pesada. Y. Y se te puede. Te puede llegar a. Se puede llegar a ver. Como. Como pastoso. Como. No sé. Muy extraño. Entonces. Este. Esta BB cream. La verdad. Me ha gustado mucho. Y. Probablemente. Si la llego a ver. Por ahí. Alguien que venda. Pues. Natura. Probablemente. La compre. Aunque. Lo único que me echa para atrás. Es eso. Que. Que si es un poco pesada. Se siente un poco pesada. La duración es muy buena. La calidad. La calidad de la cobertura. Pues. También. También. Tiene una muy buena cobertura. Este. A pesar de que es una BB cream. Yo diría que más que nada. Es como una base. Cremosa. Porque. Si tiene una cobertura muy buena. Lo único. Es eso. Que. Que. Si llegas a aplicar. A pasarte de más. Eh. Con esta BB cream. Si se ve como. Como. Plastoso. Como. Pesado. Y aparte. Se siente así como. Haces. Algún gesto de articulación. O algo. Y. Y. Se siente. Se siente donde. Se seca la base. Se seca la BB cream. Y. Se siente pesada. O sea. No sé como más explicarlo. La verdad. Es que está muy buena. Probablemente si la compre. Pero el único detalle. Es ese. Pero bueno. Eh. Esto. Ha sido todo. Yo espero que les haya gustado este video. Y espero que no se haya hecho tan largo. Espero que. Que de verdad. Este. Me sigan apoyando. Y yo los invito a que se suscriban al canal. Si ustedes desean. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Recuerden vivir cada hora. Cada minuto. Cada instante. Hasta el límite. Nos vemos en un próximo video. Y. Muchas bendiciones para ustedes. Adiós.